Una cita con Rafa 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 Que creo que luego ya la van a conocer Y esa niña llega con un montón de herramientas divinas Junto con Leslie Vargas A generar esos procesos de intervención Para que ellos reciban ese mensaje ¿Cuántas personas te acompañan? Los voluntarios, hemos llegado a tener 40 voluntarios Como hemos llegado a tener 2 O sea, servir es de corazón Una cita con Rafa Una cita con Rafa Para pasarla contentos Bienvenidos al Valle del Cauca El paraíso de la biodiversidad Gobernación del Valle del Cauca Paraíso de todos Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, su bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Si deseas profesionalizarte La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Se encuentra en venta De pines de inscripción Hasta el 29 de noviembre Del 2024 No dejes pasar esta oportunidad Adquiere tu pin Y comienza tu futuro con nosotros Para más información Escríbenos a Mercadeo Arroba En Deporte Punto Edu Punto Co Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte En medio del proceso De transformación Y renovación Que está atravesando La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Se destacan Las fortalezas Y la proyección De sus programas académicos Tanto la Facultad De Salud Y Rehabilitación Como la Facultad De Ciencias De la Educación Y del Deporte Continúan avanzando Hacia la Excelencia Académica Con un enfoque claro En el desarrollo integral De sus estudiantes La institución Reafirma su compromiso Con la calidad educativa Y el fortalecimiento De sus programas Consolidándose Como un referente En la formación De profesionales En estos campos Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura En pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución Universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución Universitaria Antonio José Camacho Calidad Excelencia Y compromiso social Cabaza cumple 50 años Celebramos medio siglo Abasteciendo al Valle del Cauca Con productos frescos Y de calidad Ven Y únete a nuestra Gran celebración Cabaza 50 años De tradición Y frescura Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali Palmira Buga Tuluá Villagorgona Una cita con Rafa Para pasarla contentos Ustedes van Directamente A niños Adultos ¿Cómo hacen Para conseguir Los sitios A donde tienen que ir? Normalmente Hemos estado Ya hace más de 8 años En la comuna 18 Entonces Nos vinculamos Con los líderes De las comunas Entonces lo que ellos Hacen es decir Doctora Tenemos 500 niños Entonces Las mamás Son así Los papás Hacen esto La población Es así De esta forma Entonces nosotros decimos Sácanos 50 niños Para hacer este proceso Entonces ellos Nos traen la población 50 niños Y luego ahí Con ellos Trabajan ya directamente Con los 50 niños Sí Sí Por ejemplo Lo que hacemos Es llegar Saludar Y empezar a trabajar Un poco El tema de valores El tema del amor El tema de los abrazos El tema de la empatía Frente al otro Porque lamentablemente Rafa Encontramos niños Con depresión Oh También Niños que tienen Sus rostros Tan tristes Que decimos Ven pero Pero si son niños ¿Por qué Por qué están tan tristes? Entonces empezamos A hacer como un análisis De esos rostros Y ahí empezamos A hacer como las actividades A veces ponemos Espacios donde diga Te regalo un abrazo Entonces los niños Pasan y reciben Un abrazo De corazón a corazón Para que se conecten Con la dopamina Hormona del amor Por ejemplo O te regalan Una sonrisa Entonces están Otros voluntarios Regalándoles una sonrisa Entonces podemos decir Sonrisas O sea Tan fácil Pero no es tan fácil Cuando tú la perdiste Y cuando tu cerebro No envía unas señales Para que puedas Sonreír ¿Y ese niño Cómo lo ha perdido? ¿Cómo lo puede perder? ¿Cómo lo puede perder? Son familias disfuncionales Familias que han perdido La estructura Niños que salen a trabajar A muy corta edad Mamás ausentes Porque han tenido Que trabajar Y pues Probablemente Si no trabajan Pues también Como llevan Lo que necesitan A su casa O sea Que sí o sí Los niños deben estar solos Papás abandónicos Ausentes Maltratadores Papás en consumo Entonces pues Hay muchas cosas Que son ambivalentes Y niños pues Que han tenido también Temas de violencia Entre otras situaciones Entonces La excusa Es llevarles algo Por ejemplo Hoy les vamos a llevar Zapatos Pero esa es Como la entrada A la población Pero la idea Es que los niños No vean Que nosotros Vamos a darles cosas Porque las cosas Se acaban Sino que realmente Hoy estuvieron aquí Y me enseñaron A abrazar Porque en 10 años De su vida Nunca lo han abrazado Y ustedes dirán Pero tan exagerada Pasa Que hay niños Que nunca Los han abrazado Entonces para ellos Eso es mágico Y es hermoso Cuando terminamos Todo el proceso Ya les entregamos Un regalo Y nos ha pasado Que nos dicen Eso tan feo No nos gusta Entonces El rol como terapeuta Es estructurar La gratitud Entonces vamos Con el niño Y le decimos Es lo que Dios Te trajo Es lo que te traemos Con el corazón Vamos a abrazarlo Vamos a recibirlo Te los vas a poner No sé qué Y luego dicen En serio Qué bonito Entonces porque no hay Una estructura De gratitud en casa Entonces pues ellos Repiten la conducta Y luego se van Súper agradecidos Abrazando Saltando Felices Y pues allí Es el trabajo Con los niños De hecho En navidad Lo hemos hecho Hasta con 2.000 3.000 niños Y hemos tenido Donaciones Donde mira Yo llegaba al lugar Y yo me he puesto A llorar De ver la abundancia De comida De bebidas De juguetes Medios que me han acompañado No O sea Ha sido mágico Donde uno dice Hoy es un día Para que los niños Se sientan atendidos Pero más que atendidos Por lo material Es atendidos Desde el corazón Entonces un montón De voluntarios Con una cosita roja Que va aquí Que luego les voy a explicar De qué se trata Entonces ellos se ríen Están felices Y allí hacemos Que las hormonas De la felicidad Aumenten Y que se vayan Con un recuerdo En su infancia De que un día Jugaron Se rieron Y que se llevaron Algo Que les va A hacer recordación Toda su vida Sonreír Y abrazar El clown La nariz roja Es la apertura A la ventana De mi corazón Me da libertad Para jugar Pues el prototipo social Es que hay que ser Serio Formal Protegerse Y cuidarse De los otros En un mundo Con paradigmas Con tanto miedo El clown La nariz roja Y la risa Nos sana Para ir tan profundo A nuestro ser Y encontrarnos Con el niño interior Para así vivir Más amorosos Agradecidos Y felices Con lo que en esencia Somos Bajar la guardia Para poder jugar Reír Y ser amorosos Con el mundo La risoterapia Y la nariz roja Conectan con una parte De mi ser Que no conocía Es un florecer Con mi florecita Y me sé Una labor Muy bonita Una labor Que ha llenado Mi corazón De muchos De muchas sonrisas Y es Que dije un día Voy a unir La psicología El amor Y la risa Para ayudar A muchas personas A sanar Porque la risa Tiene un efecto Terapéutico Muy profundo Conecta con la mente Con el cuerpo Y con el corazón A través de la liberación De endorfinas Serotoninas Y líquidos cerebrales Que te permiten Sentirte más pleno Más feliz Disminuirle el estrés Y muchos beneficios más Y si hablamos del amor Pues el amor Tiene también Muchas cosas lindas Que nos aporta A los seres humanos Y más Sobre todo El amor propio Y allí Desde la psicología Empecé a unir Todo eso Para llevar Muchas cosas lindas A muchos seres De muchos lugares Y sobre todo A personas Que están En diferentes organizaciones Como empresas Multinacionales Y también Desde un espacio social Desde mi fundación Con amor Todo es posible Entonces Este sueño Se ha unido Porque De verdad Antes que llegar A todos ustedes Ha transformado Mi vida Hace varios años Porque entendí Que solo si Nos escuchamos A nosotros Sanamos Y podemos ayudar A muchos seres También a sanar Allí empezó Un proceso Y una transición De crecimiento Personal Increíble Y entendí Que como profesional De la psicología Necesitaba Primero Trabajar en mí Para poder De verdad Apoyar Y servir A muchas personas En el mundo Y allí Empecé a conocer El clown terapéutico El teatro La risoterapia La creatividad Y ya Me había graduado En el 2014 Como psicóloga De la Universidad De San Buenaventura De la ciudad de Cali Entonces Ya tenía herramientas Profesionales Para poderlas Unir a la creatividad Y al teatro De esta manera Después de estar En la situación De salud Tan difícil Donde nunca Dije ¿Por qué me pasa? O lo vi como una queja Un reclamo O algo para juzgar Lo vi como gratitud Y como un proceso En que la vida Me invitaba A sanar Y a crecer Y es allí Donde hoy Muchas cosas En mi vida Han cambiado Gracias a Esa situación De salud Que finalmente Terminó Siendo un regalo De la vida Y hoy Estoy aquí Con todos ustedes Llevando amor Muchas risas Y sobre todo Mucha luz Para que ustedes Comprendan Desde cualquier situación Que todo en la vida Viene para enseñarnos Para transformar Para crecer Y es allí Donde La nariz roja Ha jugado Un papel Muy muy importante Y muy simbólico En mi vida Porque la he llamado La nariz roja Un proceso Bonito Conectado Con el amor De mi corazón Para llegar A mi vida Y a todos ustedes Cuando me pongo Esta nariz De verdad Siento Que empiezo A jugar Como niña Y empiezo A ser un adulto Sano Ella Ha sido Lo más lindo Que he tenido Y por eso Digo hoy Quiero que ustedes También se lleven Este proceso De la nariz Roja Porque cuando En mis conferencias En las risoterapias En las empresas En las compañías Muy grandes En el labor social Se pone la nariz Empezamos A sonreír Y allí Vemos como Nos invita A desinhibir A hacer en efecto Lo que somos En esencia Lo que realmente Queremos ser Y al unirle La risa Pues ha sido Mágico Porque la risa De verdad Para mí Y yo sé que Para muchas personas Que han pasado Por mis espacios Terapéuticos Ha sido un regalo De la vida Por eso Los invito hoy A seguir conectando A todos sus trabajadores A las personas Que los apoyan En sus organizaciones En los lugares Vulnerables En sus familias Con sus hijos Sus esposos Sus novios Con ustedes mismos A que se conecten Con la magia De la nariz roja A que se conecten Con la risa A que se conecten Con aquellas carcajadas Que sanan tanto Ser el hábitat Del 50% De las aves De Colombia Contar con 35 ecosistemas Desde la zona Marina costera Hasta los páramos Y poseer El mayor número De áreas protegidas Del país Nos permiten Decir con orgullo Que en el Valle Del Cauca Somos el paraíso De la biodiversidad Aquí Lo tenemos todo Y estamos listos Para recibir A la COP16 Y unirnos En torno A la protección De la naturaleza Bienvenidos al Valle Del Cauca El paraíso De la biodiversidad Gobernación Del Valle Del Cauca Paraíso De todos Los colombianos Son como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Sombre y de su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Si deseas profesionalizarte La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Se encuentra en venta De pines de inscripción Hasta el 29 de noviembre Del 2024 No dejes pasar esta oportunidad Adquiere tu pin Y comienza tu futuro Con nosotros Para más información Escríbenos A mercadeo Arroba En deporte Punto Edu Punto Co Institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Hace 40 años Surgió una iniciativa Que Con el tiempo Se ha consolidado Como un referente En el ámbito deportivo Y académico La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Ha construido un legado A lo largo de estas cuatro décadas Impulsado por el esfuerzo Y dedicación De quienes han sido Parte de su historia Este aniversario Es una oportunidad Para reflexionar Sobre el camino recorrido Y valorar el compromiso Con la formación De los futuros líderes Y deportistas La institución universitaria Ícono en Cali Hace un recorrido Por su historia Que es también La historia de la ciudad La historia de nuestra región Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia Y compromiso social Cabaza cumple 50 años Celebramos medio siglo Abasteciendo al Valle del Cauca Con productos frescos Y de calidad Ven y únete A nuestra gran celebración Cabaza 50 años De tradición y frescura Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira Buga Tuluá Villa Gorgona En viajes L y M Nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos A San Andrés Santa Marta Cartagena México Cancún Punta Cana Cuba Destinos con playa Con todas las medidas De bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali Viajes L y M Experiencia aplicada A su servicio Una pregunta que me está en el cerebro rondando Si a esos 50 niños los atienden unipersonal, niño por niño o generaliza El trabajo es grupal, es colectivo Porque cuando hacemos una intervención individual sería irresponsable ir una vez y no volver Porque entonces ahí hacemos un diagnóstico, ahí empezamos a hacer unas evoluciones Para darnos cuenta como hay que apoyar el niño Pero pues los recursos tendrán que ser mayores, económicos para poder decir Hoy tenemos consulta para 50 niños, tenemos 10 profesionales Pero por lo menos los van abrazando uno por uno Claro que sí, los abrazamos Claro, claro que sí, entonces no es abrazo simbólico, sino que es abrazo con todos Y bueno, otros procesos que se hacen que son muy bonitos Entonces eso, cuando son pocos niños, cuando son muchos Pues ya invitamos a las mamás para que sean las mamás las que se vinculen y abracen los niños Sonrían con sus hijos ¿Y con los adultos? Con los adultos, si no trabajamos en diferentes poblaciones Si no exactamente, si se trabaja, es intervención individual Es individual porque no tenemos una red de apoyo o un grupo que diga Hoy vamos a trabajar con las personas que tienen ansiedad, 10 personas No, porque eso también digamos es algo de mucho cuidado Y hay que tener un recurso, un lugar para poder estar y decir Cada 8 días nos vemos a tal hora en tal lugar, pues ese lugar no lo tenemos Entonces lo que hacemos es hacer terapias individuales Hacemos algunas terapias virtuales Y también generamos contenido en todas nuestras redes sociales Para que las personas puedan conocer, digamos, de estos procesos que realizamos Pero las personas que nos llaman todo el tiempo O sea, necesitamos más personas para poder hacer más esto O sea, realmente Yo le decía una vez a un director de un hospital Me voy a tener que tomar una foto y ponerla en todo lado Para que por lo menos la imagen de la sonrisa ayude a los pacientes Porque es, y la doctora, y la doctora Sí, pero va a llegar un momento donde yo no voy a poder estar en X hospital Porque estamos haciendo intervenciones en varios lados Y no me voy a poner duplicar ni triplicar Pero sí necesitamos personas que sean profesionales en el tema Que sean altruistas y que se arriesguen a hacer otro tipo de intervenciones Que no sean solo escuchar al otro, que también es mágico ¿Cómo las seleccionas? Pues en este momento dentro del equipo tengo un psiquiatra, una psiquiatra, una psicóloga Bueno, dos psicólogas y una psiquiatra ¿Pero es psicóloga? Yo soy psicóloga clínica especialista en risoterapia y claunterapéutico Estamos buscando ahora un deportólogo Y estamos buscando una nutricionista ¿Por qué? Porque así pensemos que no La alimentación es número uno en las situaciones físicas, emocionales y mentales Entonces para poder apoyar a otros Necesito que el nutricionista lo vea también Y diga, hey, esta persona come mucho pan, por ejemplo Claro, por eso también está entrando en procesos de depresión Porque ya viene algo emocional La alimentación llega Entonces como que es un disparador Entonces necesitamos muchos más profesionales Pero pienso que el tiempo nos va a ir trayendo a las personas Porque seleccionar, como decir, vamos a hacer la entrevista hoy Pues es complejo Porque esto es de amor Esto es de práctica Esto es de tiempo Porque a veces en lugares no nos pagan Entonces no todo el mundo pues tiene el tiempo O puede querer, pero no puede hacerlo Porque tiene que trabajar Porque tiene sus hijos Entonces es de un manejo pues bastante complejo Y la ansiedad entonces Ustedes determinan depresión y ansiedad Más o menos distinguen cada uno de estos temas ¿Con los niños o con las personas? Y de ahí los enviamos a psiquiatría Puede ser a su EPS O tenemos un lugar donde también hay otros profesionales Pero allá pues les tienen un cobro Que es más económico Y las personas también pueden ir allá ¿Y usted tiene su consultorio, doctora Leslie? Yo tengo mi consultorio Yo tengo atención individual Pero digamos no tengo tantos pacientes Porque yo hago muchas cosas más Entonces a veces estoy de gira con mi personaje de doctora Florecita Haciendo conferencias, trabajando en la salud mental A veces estoy haciendo un montón de cosas en las redes Trabajo en algunas con muchas empresas Entonces como que no puedo decir voy a tener 30 pacientes Porque no puedo ser irresponsable Y dejarlos botados el día que me vaya 10 días Ustedes tienen mucha actividad Sí Y me encanta y me encanta Me encanta porque es un propósito de vida Hoy doy gratitud a la vida He conocido personas maravillosas Que se siguen uniendo a esta labor de amor Que han creído en la risa Y que han creído en la magia de la nariz roja Quiero seguirlos invitando a que sigamos creciendo como comunidad Y a que sigamos llevando más amor Y a vibrar desde lo más alto, desde la sonrisa Con mi personaje teatral, doctora Florecita ¿Quién es mi niña interior? Mi niña que me ha ayudado a transformar tantas cosas lindas A través de unas botas, de un vestido, de la nariz y de dos colitas Solo me queda decirles que gratitud para todos ustedes Y que todo lo más lindo llegue a sus hogares, a sus momentos Para que podamos seguir juntos en este camino de amor y muchas risas Porque reír de verdad es la mejor medicina Además, la gratitud es para todas las personas que pasaron Por cada uno de los programas, de los en vivo, de los procesos con doctora Florecita Porque también rieron conmigo y también lo disfrutaron Y se llevaron los beneficios de la risa Gracias a todos por seguirme y por apoyarme Ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia Contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos Y poseer el mayor número de áreas protegidas del país Nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca Somos el paraíso de la biodiversidad Aquí lo tenemos todo Y estamos listos para recibir a la COP16 Y unirnos en torno a la protección de la naturaleza Bienvenidos al Valle del Cauca El paraíso de la biodiversidad Gobernación del Valle del Cauca Paraíso de todos Si deseas profesionalizarte La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Se encuentra en venta de pines de inscripción Hasta el 29 de noviembre del 2024 No dejes pasar esta oportunidad Adquiere tu pin y comienza tu futuro con nosotros Para más información escríbenos a mercadeo arroba en deporte.edu.co Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Sombre y es su bandera Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social Cabaza cumple 50 años Celebramos medio siglo Abasteciendo al Valle del Cauca Con productos frescos y de calidad Ven y únete a nuestra gran celebración Cabaza 50 años de tradición y frescura Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes con la isla de remates Un día con toda la frescura en miércoles de finca Los productos del campo a un mejor precio Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas para tu celebración Días especiales supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona Yo te quería preguntar Tú tienes un personaje que se llama la doctora Florecita Sí ¿Cómo nace ese personaje? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y el por qué? Doctora Florecita es mi niña interior Tiene 10 años Es más linda Ella se pone dos colitas acá Se pone una nariz Que yo les decía que ahora les iba a contar Ese puntico rojo Es una nariz roja de payaso Y tiene un vestido de arandelas con unas botas pantaneras Y lo que hace es que empieza en un espacio de clown O sea, soy una clown Bueno, mi niña interior es una clown Y empieza ese espacio de vivir la experiencia de jugar De la ludopedagogía para sanar Pero para poder llegar a ser Florecita La vida me invitó a sanar Así que hace varios años Tuve una situación de ansiedad y depresión A través del estrés Porque mi papá No estaba en buenas condiciones de salud Mental Emocional ni física Entonces yo duré más o menos 15 años Intentando ayudarlo Y sabes Rafa Yo nunca he contado esto en ningún lado A ver, comente Nunca Comente Pero me parece lindo Porque sé que también puede ayudar a muchas personas Entonces cuando mi papá Empieza todo ese tema a estar no tan bien Y no estar bien Es cuando tú sientes que alguien que tú amas tanto Se muere en vida O sea, cuando tú ves que alguien tiene un diagnóstico Tú dices Sí Está mal, listo ¿Qué va a pasar? Como el Alzheimer, por ejemplo Sí, qué va a pasar Pero cuando tú ves que tu papá Está en consumo de sustancias psicoactivas Y que tú empiezas a ver que Que ese hombre tan exitoso en la vida Tan maravilloso Que te enseñó tanto Que hace que tú seas hoy todo lo que eres Y tú lo ves desbordándose Después de tenerlo todo Uno dice Ey, qué pasa Al parecer él entró en un espacio de depresión Y a través de una expareja que tuvo También tuvo una ruptura Entonces, ¿qué pasó? Pues entró en ese mundo Donde duré casi 15 años intentando apoyarlo Salía, se levantaba, volvía y caía Seguía súper fuerte Un hombre resiliente Y hasta que ya definitivamente ¿Falleció o qué? No Pues sí y no Porque, vuelvo y te repito A veces mueren en vida Cuando él dice Es que yo quiero vivir esto Y se quedó ahí Entonces ahí es donde yo digo Ya Impresionante No puedo hacer nada más Ahí se me activa esa ansiedad Esa depresión Más pues ansiedad que depresión Perdón, Leslie ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad y la depresión? Excelente esa pregunta Bueno, primero viene el estrés Que es el número uno en todo este tema La ansiedad viene a ser un proceso que te quita paz Entonces vienen pensamientos todo el tiempo Repetitivos Pensamientos negativos Por ejemplo ¿Qué pasa si? ¿Pasa esto? ¿Qué pasa si? Entonces todo el tiempo hay un pensamiento de antelación ¿Sí? Y todo el tiempo estás sintiendo cosas en tu cuerpo Por ejemplo, hay muchos tipos de ansiedad La generalizada que es la más usual Entonces hay taquicardia Hay sensación de ahogo Siento que voy a morir O empezamos a tener irritabilidad Tristeza Cuando empieza a llegar la tristeza Es porque ya empieza a llegar la depresión Cuando estás muy enojado Es porque hay mucha ansiedad Y también hace que comas mucho O también dejes de comer ¿La una es consecuencia de otra? Sí Tal cual Son como hermanas Y la una siempre va a provocar Que la otra aparezca Bueno, entonces Y en tu caso Volviendo a tu caso Que ya tuviste a tu padre así Dijiste Bueno, hasta aquí llegué ¿Cómo hiciste para curarte de la ansiedad? Entonces ahí dije Empecé a estudiar clown terapéutico ¿Qué es clown terapéutico? Clown es payaso Sí Y terapéutico es que vamos a los hospitales Y hacemos terapia con las personas que han perdido la salud ¿Cómo es posible que tú con ansiedad ¿Cómo te curaste? Levantándome A ponerme todo el traje Para decir Necesito lograrlo Porque yo sabía que la vida Me estaba diciendo Leslie Ya Suelta a tu papá Leslie Ya es suficiente Entonces yo dije Dios mío La vida ¿Qué quiere conmigo? Yo soy súper activa Me siento frustrada Incapacitada Seis meses Porque hasta el sonido del reloj Me ponía ansiosa Me preocupaba demasiado Mi papá será que duerme en la calle O sea, era tenaz Entonces empecé a hacer procesos muy bonitos Y empecé a construir mi personaje De Doctora Florecita Hablando del personaje de la Doctora Florecita Amigos televidentes Vamos a hacer una pausa Para que ella Se meta en el personaje De la Doctora Florecita Ya volvemos Hoy estoy muy feliz ¿Saben por qué? Porque inicialmente Ustedes están aquí Con Doctora Florecita Llenándome de amor Y muchas sonrisas Porque ustedes Hacen que siempre sea posible Todas aquellas cosas lindas Que llevo a las organizaciones A los lugares vulnerables Y a todos sus corazones Hoy quiero darles las gracias Porque he logrado hacer cosas muy hermosas Que han llegado al corazón De muchas personas Del mundo mundial Sí Porque el amor y la risa De verdad Tienen una connotación Y una emoción Muy linda Para conectar Con la nariz roja Que es un trocito de amor Conectado con mi corazón Y con el de todos ustedes Gracias por estar aquí Recuerden Que la risa Es una medicina Y que es un analgésico natural No dejen de sonreírse Gracias por seguir Gracias por seguir a Doctora Florecita Gracias por quererme Y yo también los quiero mucho Gracias por reír a carcajadas Y gracias por también haber llorado De la risa Porque la risa También tiene ese efecto lindo Con amor Con amor Doctora Florecita Un besito Y recuerden Tengan más risas Y menos prisas Chao Ser el hábitat del 50% De las aves de Colombia Contar con 35 ecosistemas Desde la zona marina costera Hasta los páramos Y poseer el mayor número De áreas protegidas del país Nos permiten decir con orgullo Que en el Valle del Cauca Somos el paraíso de la biodiversidad Aquí lo tenemos todo Y estamos listos Para recibir a la COP16 Y unirnos en torno A la protección de la naturaleza Bienvenidos al Valle del Cauca El paraíso de la biodiversidad Gobernación del Valle del Cauca Paraíso de todos Si deseas profesionalizarte La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Se encuentra en venta De pines de inscripción Hasta el 29 de noviembre Del 2024 No dejes pasar esta oportunidad Adquiere tu pin Y comienza tu futuro con nosotros Para más información Escríbenos A mercadeo Arroba En deporte Punto Edu Punto Co Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Sombre y es su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social Cabaza cumple 50 años Celebramos medio siglo Abasteciendo al Valle del Cauca Con productos frescos y de calidad Ven y únete a nuestra gran celebración Cabaza 50 años de tradición y frescura Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo a un mejor precio Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas para tu celebración Días especiales supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona En Viajes L y M nos estamos reactivando Aprovecha los ofertazos a San Andrés, Santa Marta, Cartagena, México, Cancún Punta Cana, Cuba Destinos con playa con todas las medidas de bioseguridad Anímate y viaja tranquilo Cali 660-0300 y 310-430-9617 Avenida Roosevelt 3925, local 114 Cali Madarín 315-300-9991 Carrera Sexta 1139 Viajes L y M, experiencia aplicada a su servicio Una cita con Rafa Para pasarla contentos Pues amigos televidentes La doctora Florecita Es el personaje que utiliza la psicóloga Leslie Vargas Para ayudar a sus semejantes En quitarles la ansiedad y la depresión Ella utiliza, tú utilizas esa bata Utilizas también una La nariz La nariz roja, ¿no? De los payasos Sí, una nariz redonda No es larga, es redonda Y la de que tú decías clown Esa es mi clown terapia El vestido, las botas Pero resulta que Rafa Yo no lo traje hoy Porque entonces o soy Leslie O soy Florecita Entonces, pero sí En muchas de mis consultas Uso mi bata Y ese es como el plus Y es como lo más lindo Que puede tener Florecita Junto con su nariz Porque el personaje yo no lo puedo Desbordar Entonces la nariz por acá O la bata por allá Para mí el personaje tiene un respeto Y para el teatro Las personas que estudian teatro Y son actores saben Que el personaje Tiene un respeto Maravilloso Y más cuando ha sido Un personaje que te ayuda A sanar tanto Tú me has de acordar De un médico era Que se ponía Patch Adams Patch Adams Es correcto Es correcto De una película con Robin Williams Muy bonita Muy buena Que él hacía ¿Tú también vas a hospitales? Sí, a los hospitales Y también les cuento Que todo el entrenamiento Que he hecho Y todas las certificaciones Que tengo como risoterapeuta Pues aquí en Colombia Las he estudiado en Alemania Y España Y son todas a través De la estructura De Patch Adams Robbie Williams Era su actor Sí, sí, claro Pero Patch está vivo Sí, sí, está vivo todavía Y todavía hace conferencias Y hace clown Y se pone su nariz Y es un médico activista Que dijo Ey, Rafa La risa sana Entonces los otros médicos Le decían Pero, o sea ¿Tú cómo vas a decir eso? Si es que la pastilla Es lo que hace Que sanemos Entonces él les dijo Les voy a comprobar que no Y ahí viene toda esa película Linda que cuenta Esa historia Que cuando hay amor Y risa Todo lo que tú tienes Que no está bien En ese instante Tú te sanas Que muchas personas No creen Pero sí es así Yo hablo también De la musicoterapia En el sentido De que a los niños Le ponen música de Mozart ¿No? Y le dicen El efecto Mozart Y eso les da a los niños Una cierta Una cierta relajación Le parece que le abre Un poco la mente En fin Es que te estabas viendo Una frase que dice Con amor Todo es posible Esa es la fundación Con amor Todo es posible Y ahí fue donde Entendí Puedo continuar Con lo de mi papá Claro, por supuesto Lo que entendí Que con amor Todo es posible Que yo necesitaba Amor para mí Para poder seguir dando Y ahí empecé El proceso De la respiración De la meditación A construir mi personaje A hacer procesos Que me entregaran Calma a mí Y entender Que cada uno vivía Como quería vivir Y que tal vez Yo quería que mi papá Viviera bien O mejor Pero él quería vivir Diferente Y que por más difícil Que para mí fuera Necesitaba entender Que era una decisión Y que yo necesitaba Respetarla Y de esa forma Empecé a soltar Muchas cosas Y ahí comprendí Que los patrones De comportamiento Que tenemos las personas Desde la gestación Desde niños Influyen tanto En la vida De nosotros Como adultos Porque mi papá Siempre me dijo a mí Los buenos hijos Nunca dejan A los papás Por más que los papás Hagan cosas Entonces yo siempre decía No, no lo puedo dejar No lo puedo dejar Le tengo que ayudar Le tengo que ayudar Hasta que un día dije Ey Pero si él dijo ya Y él después decía Pero no me ayudaste Y yo lo había ayudado Entonces yo dije No puedo más Necesito sanar Y empecé a hacer Ese trabajo interno Muy bonito ¿Cómo llegué a la risoterapia? La vida me llevó ahí Empecé a buscar En todo el país Colombia Risoterapia En las librerías Nada En Colombia Nada Empecé a buscar En otros países Hasta que me encontré La red mundial De risoterapeutas En Alemania y España Y ahí Empecé un camino Empecé con otras personas Que también hacen Risoterapia integrativa En España Y empecé este camino De entender Que la vida Me quería ahí ¿Cómo es el tratamiento Con risoterapia? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Hacemos algo cortico? Sí, dale Listo Resulta que Viene una persona Con ansiedad Quiere decir Que su sistema nervioso Simpático Y parasimpático Están disparados O con depresión Hace poco Tuve una mamá En posparto Depresión posparto Maravilloso Es muy común Hacer Hacer Risoterapia Entonces primero Lo que trabajamos Es la respiración Entonces cerramos los ojos Sonreímos Grande Grande Y a veces Me demoro casi 10-15 minutos Intentando Que la sonrisa Se quede ahí Porque Vuelve y hace esto Porque el hábito Se ha perdido Entonces Empezamos primero A hacer conciencia De la sonrisa Luego empezamos A hacer respiraciones Y a exhalar Con carcajada Fingiendo la risa Para que luego Se vuelva natural En ese momento El cerebro No sabe Si tú estás Sonriendo Falso O real El solo hecho De hacer esto El cerebro dice Wow Está feliz Y es allí Donde las hormonas De la felicidad Se activan Y empiezan A disminuir El cortisol Hormona responsable Al estrés Y la ansiedad Empieza a bajarse Además El pensamiento Se centra En ese instante Porque cuando te ríes A carcajadas O sonríes No puedes estar Preocupado Ni estresado Ni triste Es como te centras En el momento presente Entonces es maravilloso Doctora Leslie Vargas La conversación Ha sido tan interesante Que la invito Para otro Próximo programa ¿Usted aceptaría? ¿En serio? Así es ¿Y quién me trae? Yo la traigo Claro que sí Podemos seguir conversando Para seguir dejando Más herramientas A todos los televidentes Y además Para que sigamos Sonriendo también aquí ¿Cierto? Así es Así es Y a mí no me digan mucho Porque yo me voy riendo A cada rato Amigos televidentes Les invito a reírnos En otro programa Con la doctora Leslie Vargas Nos vemos entonces Estén pendientes Los quiero mucho Chao Ser el hábitat Del Cauca Paraíso de todos Si deseas profesionalizarte La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Se encuentra en venta De pines de inscripción Hasta el 29 de noviembre Del 2024 No dejes pasar esta oportunidad No dejes pasar esta oportunidad Adquiere tu pin Y comienza tu futuro Con nosotros Para más información Escríbenos a Mercadeo Arroba En deporte Punto Edu Punto Co Los colombianos son Como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Son reír Es su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad Excelencia Y compromiso social Cabaza cumple 50 años Celebramos medio siglo Abasteciendo al Valle del Cauca Con productos frescos Y de calidad Ven Y únete a nuestra gran celebración Cabaza 50 años De tradición y frescura Con una cita con Rafa Pasando alegres momentos Tengo una cita con Rafa Para pasarla contento Cita de corte Cultura en general La moda también Si dice mucho más Preguntas y respuestas Algo sensacional Humor y entrevistas Lo voy a disfrutar Una cita con Rafa Para pasarla contento Con una cita con Rafa Con una cita con Rafa Con una cita con Rafa